Hola, hola, hola. Hola, hola. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le haces? Oh... Por esto... Por esto, hay algunos algunos... ¿Kuñan mi gente? ¿Vale a todos los días? ¿No? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh Es que no hay nada. Que se siente la humedad. ¿No hay nada? ¡Nos, nos, nos. ¡Nos, nos, nos, nos! No, 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 no. ¡Nos, nos, nos. ¡Nos, nos, nos, nos. ¡Nos, nos, 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 nos. ¿Nos, nos, nos, nos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nos, nos. ¿Tú o no? ¿Tú tienes tienes el mismo? ¿Tú tienes el mismo? ¿Tú tienes que ver lo que es lo que es? ¿Tú tienes lo que es valiente? ¿Tú tienes asistido? ¿A 10, pues? ¡Ok, ok! ¿Tú tienes tu así? ¿Vale? Pero no tengo que estarán así, ¿tú lo que es? ¿Tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Tú quieres hacer? ¿Vale? ¿Dúñame, que es lo que es así? ¿Pues lo que es lo que es? Un par... Bueces es un periodo. Mejor, peces, meつios. Mejor, mejor te debes. Mejor algo, mejor algo. 1970. Mejor algo más. Mejor algo. Un par... Un par... Un par... Un par... Un par... Seguimos, ¿sí? Mejora. No sé. Gracias por ver el video para el video. Gracias. ¿Puedesí? ¿Puedo ir para la audiencia? Creo que no estoy consciente de ver el video. No me parece un video. ¿Qué tal? No lo sé, si alguien no se sabe si alguien no quiere tome. ¿Qué tal? No, no lo sé, no lo sé. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Desde el año 2020, la temporada más tarde. Seguimos hasta hace un año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!